Cuando uno inicia una carrera deportiva seria, se pone como meta, como horizonte, llegar a unos Juegos Olímpicos. De ahí en adelante hay que hacer mucho trabajo, hay que tener mucha disciplina, pero uno tiene un objetivo que alcanzar. Y ese objetivo realmente, una vez que uno lo alcanza, es como que ha cumplido una misión y esos recuerdos quedan para toda la vida. Mira, jamás en el Perú ha habido un evento de este nivel tan importante como los Juegos Panamericanos. Uno puede pensar que pueden haber fácilmente 300 deportistas que ya han sido medallistas olímpicos o que van a ser en el año siguiente. O sea, va a estar acá lo mejor del deporte de Estados Unidos, los mejores deportistas de Estados Unidos, Canadá, Jamaica con todas sus estrellas de atletismo, Brasil con todo su poderío, Cuba con todos sus atletas. Esto va a ser impresionante. Ojalá sea un motivo de incentivar a todos los jóvenes y a todos los deportistas peruanos a hacer del deporte una forma de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!